a esa posibilidad de clasificarse. Por la vereda de Equidad se encuentra Germán Andrés Paz. Germán, usted con las noticias del cuadro asegurador. Juan, qué gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes de We Noticias, lo mismo que a Cristian, a Camilo. Equidad con una difícil semana. Durante la anterior fue licenciado el profesor Néstor Otero y fue encargado como técnico interino el profesor Faber López, quien es un técnico de 44 años, que tuvo la posibilidad ya de debutar frente a Alianza Petrolera de manera negativa al perder tres goles por uno en condición de visitante. Este conjunto de la Equidad que tiene ocho fechas sin poder ganar, siete en el presente campeonato y una más que trae de la Liga 1. Además, fuera de casa no ha podido sumar en las últimas seis presentaciones. No le ha ido muy bien al conjunto de la Equidad, que en este momento depende de ganar todo lo que viene para poder clasificarse. Para el compromiso del día de hoy no estará Wilmer Díaz-Lukumí, un defensa central por acumulación de tarjetas amarillas, y el técnico López decidió darle descanso a Mauri Torralbo y a Óscar Barreto, que estará en el banco de suplentes. Y Johnny Inestrosa, Elvis González y de ayer Palacio serán los jugadores que sustituyan a quienes el técnico no tuvo en cuenta. Hay que manifestar que el árbitro Edilson Ariza de Santander dirigirá su primer partido aquí en el Estadio Departamental Libertad y lleva un total de nueve como profesional. Vuelvo a Estudios con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Germán. Como siempre, impecable labor. Lo mismo para Juan. Más adelante entonces estaremos con ustedes y la transmisión de este compromiso.